Y ahora vamos a bailar, con el ritmo y el sabor, a marea, música, ferias Es que no me tiene paciencia Ayer en la vecindad, la vecindad del chavo, Kiko y la chilindrina, con el chavo andan de barro, sale Doña Florinda esperando al profesor, llegó el señor Barriga a buscar a Don Ramón, ya llegó Don Ramón y a Kiko pellizco, Kiko muy enojado y esta frase le gritó Y seguimos cumbiando el mundo La bruja del 71, al chavo embrujó, con una garrotera que todo paralizó Kiko y la chilindrina, andan muy asustados, pues temen que la bruja ya los haya embrujado Kiko ya está llorando, llorando y consolado, y vuelve con la frase que todo mundo ha gustado Y ahora vamos a bailar la chulma, pero ahora en cumbiazón Chulma, 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 chulma Y no te doy una nomás porque ¡Y vámonos, tesoro! ¡No te juntes con esa chulma! ¡Chulma, chulma, chulma, chulma! ¡Y vámonos, tesoro! ¡No te juntes con esa chulma!